Carla Ramírez Romano ¿Qué es loco? 42, papá ¿Tu mamá cómo está? Mi mamá tiene 62 Todavía está bien Que te la pases muy bien Ya se va a morir De verdad que son mis mejores deseos, Gabriela Gracias por estar conmigo Ya, 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 ya Si hubiera ido la fiesta Señor, a usted le voy a regalar un tinte Bueno, ¿y mi regalo qué onda? Porque mira la bala Un regalío ahí, no nada Te lo traje, mi amor ¿Dónde está? Te traje un regalazo ¿En serio? Cierra los ojos Te traje un regalotote ¿Lo cierro? Bueno, me voy a poner así Ponte de espaldas Háganse un poquito para atrás Porque nos voy a presentar Querían venirte ellos personalmente a felicitarte Son unos algunos brothers Son unos amigos que vienen conmigo Te los voy a presentar Porque aquí están ellos Claro que sí Y ellos son CD9 No es cierto No es mi cumpleaños, es cierto El saludo Ahí está Ahí está, señor Disculpa, si me puse ruido ¿Quién eres? ¡Mira! ¡Felicidades! ¡Ah! Besos en la boca y toda la cosa ¡Qué bárbaro! ¿Cómo estás papá? Señores, ¿cómo estamos? Bienvenidos Qué gusto tenerlos aquí ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás papas? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, ¿por qué no los cambiamos Y que ellos sean los meseritos? Mira nomás, están guapísimos ¿Si les gustaría ser los meseritos a ustedes? Estaría padre, ¿por qué no? ¡Ah! Mira, si ellos se aceptan ¿Cómo están? ¿Qué andan haciendo por estos lares regiomontanos? Digo yo Estamos muy contentos de estar aquí en Monterrey Tenemos una arena Monterrey el 20 de mayo Así que estamos muy contentos Ah, pues ya, ¿próximo seis días? Sí, ya es domingo Exacto El domingo, ¿verdad? Sí, 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 estamos en la arena Monterrey Con un concierto Es nuestro modo avión tour ¡Órale! ¡Qué buena onda! Y pues hagan la invitación totalmente a todas las CD9 Que las están viendo en este momento Ahorita les están viendo 3.44.000 fans de ustedes ¡Más, señor! ¿De ellos? Y caben 12.000 en la arena, imagínese Ya llenaron Imagínate, ya son 12.000 Ya lo hicimos Ok Oigan, ¿y qué onda? ¿Qué? ¿Es la primera vez que vienen? ¿No? ¿Es la segunda vez? ¿La tercera vez? ¿Cuál es? Ya es la cuarta vez que viene ¡Ah! Es la cuarta vez ya Es el rojo, mireles Es el rojo Ah, ¿el rojo? Es este Es el micro para que se escuche ¡Ay, ya, ya! Ya se peinó como tú en tu cumpleaños ¡Uy! Porque siempre Monterrey es una ciudad que nos recibe muy bonito Tenemos, ¿verdad? Mucho cariño aquí con toda nuestra gente ¡Ah! Muy bien Bueno, perdónenme mi ignorancia, no conozco bien sus nombres Me gustaría que se presentaran, ¿tú quién eres? Yo me llamo Alan Alan ¿Qué edad tienes Alan? ¡Alan! ¡Alan! ¡23 años Alan! ¡No me gustan los Alans! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tú amigo mío? ¡Bravo! Yo me llamo Freddy No, les estoy diciendo amigo, no amiga También soy amigo suyo, señor ¡Ja, ja, ja! ¿Tú quién eres? Yo soy Freddy ¡Freddy! ¡23 años igual! ¡23 años! ¿Tú? Eh, ¿qué tal? Yo soy Brian y tengo 24 años ¡24! ¡23! ¡24! ¡Espero que vaya subiendo, señor! ¡Mira qué ojotes que va! ¡Qué pestañotas! ¡Ay, chiqui! ¡Déjame tocárselo para que luego le vas a hacer un ojo! ¡Ay, perdido! ¡Para no hacerle ojo, hombre! ¿Tú cuál es? Yo me llamo Hoss y tengo 22 años ¿Hoss? José Miguel José Miguel Miguel, te dicen Joss, tienes 22 años ¿Y tú? Yo soy Alonso y tengo 21 años ¡21 años! ¿Y tú? Yo soy Lupito y tengo 20 ¡Ja, ja, ja! Yo antes estuve en CD9 Antes se llamaba CD10 el grupo Y me salí en CD9 Pero tenía un problema de sobrepeso Por eso me quitaron Pero voy a bajar y voy a regresar ¡Ah! Pues tienes toda la razón Y pedíme, ay, no te saludaban No, era por el peinado, ¿no? Ya no me querían al principio Es que yo era el que hacía todo el desorden Es que el guardia era el que los cuidaba, señor ¡Ah, ok! Tú era CD9, señor Ya, yo era el guardia de ellos Pero agarraron un vato más rápido ¡Oye, qué buena onda! Pues fíjate nada más Qué buena onda que están aquí Que es el onomástico de Gabriela ¿Qué te pasó en el cachete, Gabriela? Señor, me aventaron un pastel en la cara Pero es otra historia Que después le voy a decir Pero estoy muy feliz Que hayan venido de nuevo a mi cumpleaños, señor Nunca me lo imaginé Porque nada más vienen a eso ¡Ah! Y después a la arena Claro, de la promoción De las universidades O sea, independientemente Vienen a cinco veces Vienen de promoción, señor Que me canten las mañanitas o algo Órale, me gustaría que cantaran Pero que se acerquen más Acérquense aquí con ella, por favor Si son tan amables A ver, todos No le trajeron mariachi No hay problema No tengo novio ni estoy casada Me gustaría que cantaran las mañanitas A cinco voces Si son tan amables Y dice así Y dice Un, dos Un, dos Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David A los certos cumpleaños Te las cantamos así Despierta, Gabi, despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡Órale! Y en armonía ¿Qué más quiero, señor? Con esto me basta Y mi día ha sido muy feliz Ese es mi regalo para ti Mi vida linda Gracias, señor Qué buena onda Deberías ganarles Jesús, usted no los trajo, señor No, 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 no El año pasado le cantó a Jerry Ahorita sí se los queda ¡Tan cuantes reales, señor! Señor, por favor No, no Evitemos esos comentarios, guardia, por favor Es que, ¿qué va de...? ¿Cómo dijiste? ¿Cómo se llama ese muchacho? Juan Ok Oiga, pues qué bueno Qué gusto tenerlos aquí Yo sé que están hartos totalmente De las promociones Y que vienen aquí cansados Y decir Oiga, pues vamos a estar aquí Para nada, para nada Al contrario, estamos muy contentos De estar aquí Sí, ya los vi las caras que tienen De toda la actitud Qué bárbaros Están así Es lo que estoy diciendo Me impresiona que hasta Amodoro Se ven guapos estos Ay, sí, están bien chulos Se ve nueve 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 Ok, señores Oigan, entonces Domingo 20 20 de mayo Arena Monterrey ¿A partir de qué hora? Eh, pues pueden llegar a la hora que quieran, la verdad Pero ahí vamos a estar nosotros Por ahí de la tarde-noche Tarde-noche Así es, para cantar con todos ustedes ¿Puedo llegar como a las nueve y media de la mañana? Pueden llegar como a las nueve y media de la mañana Sí Pero sí me pasa porque no traigo boletos Tú sí, tú sí puedes llegar a las nueve y media ¡Órale! Oigan, ¿y dónde están? Señor, un boletillo para la cumpleañera o algo Para acompañarnos Guau No puede ser que no hayan dicho ¿Sabes qué, Gabriela? Te invitamos Tienes 40 pases dobles Para que nos vayas a ver Pues es que para que nos invite también, hombre Y a la familia, hombre Con 20, con 20 lo hacemos ¿Qué? ¿Si tú no vas a ir? Esto ya lo incluí Señor, le hablan Dime, perdóname No, que si Gabriela quiere ir a la arena de Monterrey Puede ir Tiene su boleto ¡Ah! ¡Dóplame! ¡Dóplame! Con esto vengo, señor Brother Lo tiene en general, señor, eh Allá arriba No, ¿qué te pasa? Que no se han vendido Uno es para Gabriela Señores, qué gusto tenerlos aquí ¡Bravo! ¡Soy de nueve! De verdad Sé que no les deseo suerte ni éxito Porque ya lo tienen Les va a ir de agasajo en la arena de Monterrey Como siempre les han dicho Los tratan maravillosamente aquí en Monterrey Así es que no se lo puedan perder ¡Fanceses de CD9! ¿Son fanses? Son en plural, grandes Porque son muchas Las CD9 Nuevitas que vengan Domingo 20 20 de mayo A partir tarde-noche Arena Monterrey ¡CD9! ¡Gracias, chavos! Muchas gracias Que se vayan muy bien, chavos Ustedes dicen mucho Gracias Ok Señor, ¿qué le parece que entren los CD10 de nosotros? ¿Los CD10? Claro Creo que son CD4 porque le dieron aire a 2 Pero ¿sabe qué? Yo me los voy a llevar Ustedes agárrense Agárrenme de aquí Vámanos Vámanos, papá Como elefantitos Ahorita vengo ¡Ahorita vengo! ¡Gracias! ¡Hasta luego y aquí están ellos!